Alguna forma inventaré, algo de sangre perderé, algún amigo abrazaré, algún vinito tomaré, algún fueguito encenderé, en este viaje del amor, en este viaje del amor. Soltaré la pena, soltaré, aunque sé que desesperaré, seguiré andando, seguiré, porque andando te encontraré, usaré el dolor para caminar, como combustible para viajar, con ese miedo me amigaré, porque andando te encontraré, Porque andando te encontraré Voy yo Voy yo Voy yo